El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha avalado este lunes que el expresidente Donald Trump contaba con cierta inmunidad durante su tiempo al frente de la Casa Blanca y dilata el proceso penal ante la justicia por los cargos presentados contra el magnate neoyorquino por tratar supuestamente de revertir los resultados electorales tras las elecciones de noviembre de 2020 en las que perdió frente al actual presidente Joe Biden. La Corte ha dictaminado así que Trump goza efectivamente de la inmunidad reservada en Estados Unidos al presidente durante los actos oficiales, si bien apunta a que no todos los actos en los que participó el exmandatario pueden ser calificados de esta manera. El fallo supone un espaldarazo para Trump que lo ha calificado como una gran victoria para la Constitución y la democracia en plena campaña electoral para hacerse nuevamente con la presidencia en los comicios previstos para el próximo mes de noviembre.